Pasión, disciplina, perseverancia, dedicación y amor por la vida. Una historia inspiradora. Toti Fernández, una persona como nosotros, nos regala una hermosa lección de lucha y entrega por alcanzar sus sueños. Toti Fernández es una atleta completa, con una exitosa carrera deportiva de casi 20 años. El éxito no llega por correr más rápido, llega paso a paso, paso a paso. Ahora yo me veo realizada a través de la vida de otros. Toti, la chapina de hierro. Una mujer y atleta ejemplar nos enseña que en cualquier momento de la vida, con dedicación, disciplina y mucha pasión, podemos alcanzar nuestros sueños y hacer lo que nos llama el corazón, triunfar en lo que más nos gusta hacer.